Mi nombre es, yo soy la licenciada Mayra Violeta Pache Rivera, directora de la escuela primaria Crisanta Moreta Mora. ¿Qué pasó acá, licenciada? Bueno, en la mañana de hoy, a las seis y media de la mañana, no, fuera las siete, aproximadamente las siete de la mañana, siete y quince por ahí, me llama el portero del centro educativo y me informa que los ladrones no desapercibidos entraron al centro educativo y han demantelado el centro donde han sustraído varias cosas, entre ellas también lo primero que hicieron fue que rompieron el portón del centro educativo, o sea, la parte donde está el llavín y de ahí penetraron por una, rompieron las rejillas y también rompieron una persiana que fue el espacio donde penetraron al centro y ahí buscaron, demantelaron todo lo que fue la dirección, el espacio administrativo, también penetraron a otro curso, al curso de pre-primero, y después se fueron al grado, cuarto grado, donde sustrajeron varios objetos y rompieron también algunas cosas que son mobiliarios del centro educativo. ¿Qué se llevaron, licenciada? Bueno, entre las cosas que se llevaron, se llevaron diez abanicos, se llevaron dos pantallas digitales, bocina, también regletas, todas las detenciones, les llevaron aire acondicionado, escáner, también inversores, entre otras cosas que por ahora quizás no esté recordando en el momento. ¿Habrá una persona aquí en la noche cuidando esto? Según él, pero lo veo que está como un poco que gaguea, que no coincide con la versión primera, con la segunda, y por lo que consideramos, parece ser que él no estaba aquí. ¿Qué dice él? Que está atravesando un problema grave con su mamá, que su mamá está enferma, que él vino, pero que después se fue, y que parece ser que el momento que él se fue, fue que aprovecharon y penetraron. ¿Pero no tiene una persona que es un jefe que puede indicarle que él iba a estar aquí y que tenía que hacer algo con su mamá, con su madre? No, él no dio ningún tipo de informe de que no podía estar aquí en el centro, porque si lo hubiese avisado, nosotros como lo hemos hecho en otras ocasiones, pues hubiéramos buscado a alguien porque los centros educativos no pueden permanecer solos, menos en la noche. ¿Está confirmado que él atraviesa un problema con su madre? ¿Está confirmado en cuanto a la policía de usted en el centro? No, solo tenemos esa versión verbal, pero talmente de ninguna certificación no podemos decir a ciencia cierta de que eso esté sucediendo, pero tampoco podemos dudarlo. ¿La policía vino acá al centro? ¿Qué le ha dicho la policía en cuanto a eso? Bueno, que van a hacer todo lo posible. Lo he visto con mucho empeño, porque aquí van, es la cuarta vez que penetran al centro y ahora esta vez lo hemos visto con más empeño. También el distrito educativo ha estado de la mano con nosotros. Esperamos que esos problemas no vuelvan a suceder porque eso es algo que descontrola lo que es el sistema educativo del centro. ¿Dónde está ubicado este centro, licenciada? Está ubicado en la calle principal de Comajón, Villahermosa, La Romana, próximo a la bomba de gas, de la bomba de gas Alba Gas. Muchas gracias, licenciada. A su orden. Ok, como usted puede ver aquí, por aquí fue que ellos penetraron. Ya nosotros hemos reparado lo que es la rejilla porque no podemos dejar esto en el fin de semana se ha abierto. Hicimos un plan rápido de emergencia para que la escuela no te hacía merced de otros que puedan entrar o de quién sabe de yo mismo. Y esto está ya prácticamente, falta poco para su reparación. Por aquí también ellos rompieron la puerta. Aquí abrieron los candados ya después de estar dentro. Sí, rompieron los candados. Y nada, después que están dentro, pues se les fue muy cómodo abrir las puertas. También de este lado, por aquí, penetraron a esta puerta que está por aquí. Aquí entraron. Se llevaron lo que ellos quisieron de ahí, los abanicos, y se llevaron la pantalla. Aquí también en esta aula, entraron donde se llevaron los abanicos y también se llevaron la pantalla. Nada más, eso fue lo que hasta ahora las informaciones que le podemos dar por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!